A continuación verás dos cosas insólitas. Primero, a un rey peregrino que cruza todo el tablero para ganar la partida. Y segundo y más importante, una remontada más épica que la del Liverpool ante el Milan en la final de la Champions del 2005 o la doble medalla de oro del tenis a Nicolás Massou en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 a pesar de los marcadores en contra y las lesiones. Recordemos que hasta ayer el ganador de este match estaba siendo Wesley So por 6 a 2, una verdadera paliza, pero las cosas han cambiado el día de hoy. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta partida, recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay cuatro cursos de aperturas totalmente disponibles para ti. Todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Wesley So con D4, responde Fabiano Caruana con D5, C4, C6, defensa eslava planteada por parte de Caruana. Sigue esto con caballo F3, caballo F6, caballo C3, D por C4. Y con esto las negras preparan jugar B5, defendiendo el peón de C4. Es por ello que So responde A4, impidiendo la idea negra. Sigue la partida con alfil F5, desarrollando esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con E6. Sigue esto con E3, E6, alfil por C4, alfil B4, enroque, enroque, dama E2, alfil G6, caballo E5, caballo E7, caballo por G6, H por G6, torre D1, dama C7, alfil D2, A5, torre A C1, torre A D8, alfil A2, caballo B6, alfil E1. Esta jugada es posible debido a que las torres ya están comunicadas. Además, con esto el peón de D4 queda protegido y por lo tanto es posible avanzar el peón a E4. E5 por parte de las negras. Tal vez te estés preguntando por qué no la jugada alfil por C3, pues se ganaría el peón de A4, ¿no? Bueno, sucede que continuaría el conductor de blancas con B por C3, y luego de caballo por A4, C4, ganando espacio. Además, el caballo negro estaría mal situado en A4 y se podría continuar con un torre B1 presionando al peón retrasado de B7. Así es que es por ello que no se hace esta captura en C3 para capturar el peón de A4. Y lo que hace Caruana es E5. Sigue la partida con D por E5, Dama por E5, G3. Esta jugada la encuentro rarísima y no la entiendo, así que si tú entonces puedes expresarlo en los comentarios, te lo agradecería bastante. Bueno, seguimos. Caballo B7 por parte de Caruana y Dama C2. Esta jugada no es la mejor, pues abandona las casillas débiles que generó el avance del peón de G3. Acá era digna de considerar la jugada rey G2. ¿Por qué? Porque permite proteger las casillas de F3 y H3 impidiendo entradas de piezas negras en cualquiera de esas dos casillas. Pero bueno, en la partida se ha jugado Dama C2 y entonces las negras juegan Dama H5. Caruana hace una correcta lectura de la posición y busca abordar las casillas débiles del enroque blanco. Alfil C4. Claramente esta pieza busca supervisar las casillas débiles del propio enroque, pero Caruana ya lleva la ventaja en la posición e incrementa la lucha por el control de las casillas débiles del blanco con la jugada Caballo E5. ¿Te fijas? Se ve claramente la debilidad de la casilla F3 y H3 en concreto. Bueno, sigue esto con alfil E2 amenazando a la dama. Dama H3, F3, G5. La idea podría ser continuar con G4 a fin de dinamitar al enroque blanco. Sigue esto con Caballo E4, Dama F5, alfil por B4, A por B4, Caballo por F6, jaque, dama por F6, rey G2, caballo G6, dama B3, dama E7, A5, torre F8, torre por D8, torre por D8, torre D1. Una nueva imprecisión de Soh, pues la simplificación no puede ser un buen negocio cuando hay dos debilidades en tu posición. Me refiero a los peones de E3 y A5. Considerando esto, Caruana acepta el ofrecimiento y juega torre por D1. Sigue esto con alfil por D1 y ahora Dama C5, tocando en E3, tocando en A5, y es imposible proteger a ambos peones. La ventaja negra sigue incrementándose. Entonces Wesley Soh responde Dama D3, Caruana captura, Dama por A5, alfil B3. Y ojo, que se está amenazando Dama por G6, debido a que el peón de F7 está clavado por la influencia del alfil. Por lo tanto, Caruana, como no es ningún tonto, juega caballo F8, Dama C4, caballo E6, Dama E4, Dama A1, alfil por E6, Dama por B2, intermedia. Así se le llaman a las jugadas que no necesariamente hacen una recaptura de pieza, sino que pueden tener algún tipo de amenaza, jaque, etcétera, etcétera, que se considera entonces una jugada intermedia. Bueno, sigue la partida con Rey H3 y ahora sí capturar. F por E6, Dama por E6, jaque, Rey F8. A ver, es una retirada que no es la más fina, pues ahora el Rey Negro quedará expuesto a una serie de jaques por parte de la Dama Blanca. Por lo tanto, la retirada más precisa era Rey H7. Y si Dama F5, jaque, Rey H6. Y luego de Dama E6, jaque, Dama F6. Se acabarían los jaques y ojo con el peón pasado libre de B4. Esto era lo óptimo para las negras. Sin embargo, sabemos que estas son partidas rápidas y cuando el reloj va acercándose a cero, las imprecisiones tienden a darse. Son jugadores seres humanos, así es que por supuesto no hay nada que reprocharles. Nosotros acá en este canal simplemente señalizamos estas imprecisiones a modo educativo. Nada más que eso. Bueno, entonces Caruana en lugar de Rey H7, que era lo correcto, ha jugado Rey F8. Entonces esto permite una serie de jaques, como mencioné. Dama hace 8 jaques, lo que hace So. Rey E7, Dama por B7 jaque, Rey D6, E4, Dama C3, y Dama B8 jaque. Y esto es el error definitivo de Wesley. El punto es que ahora el rey negro, aunque parezca increíble, puede cruzar todo el tablero para encontrar un refugio seguro. Por tanto, una mejor jugada de la Rey G4. ¿Por qué? Porque protege al peón de F3 y ahora sí, preparar los jaques eternos por parte de la dama. Y esto era lo correcto para las blancas. Fíjate ahora que, al haber jugado a Dama B8 jaque, permite que el rey encuentre una ruta, digamos, para poder estar a salvo y además el peón de F3 está suelto. Bueno, sigue la partida entonces con Rey C5, E5, Dama por F3, Dama D6 jaque, Rey C4, E6, Dama F5 jaque, Rey G2, Dama E4 jaque, Rey H3, B3, E7, B2, Dama D1, Rey C3, E8 coronando dama, Dama por E8, Dama F3 jaque, Rey B4, Dama G4 jaque, Rey A3, Dama F3 jaque, Rey A2. Y ante esto, Wesley Soe abandona la partida. El motivo es que no hay más jaques y la coronación es inevitable. Ahora, si Dama F2, para impedir la coronación de modo inmediato, las negras pueden jugar Dama E6 jaque y luego de Rey G2, Dama D5 jaque, seguido de C5 para evitar los jaques de Dama por A7 y por qué no, incluso hasta avanzar el peón de C y las blancas no tendrían nada que hacer. Tremenda partida de Fabiano Caruana, quien demuestra por qué es uno de los jugadores que mejor calcula en el mundo y todo coronándolo con un rey peregrino que cruzó todo el tablero para ganar la partida. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, déjame explicarte por qué el título de este video habla de una remontada tan épica. Vayamos a ver entonces el cuadro del torneo, en concreto, lo que ha pasado en esta semifinal. Y acá estamos, señoras y señores. Recuerden, el día de ayer, el marcador quedó 6 a 2, ¿verdad? Pero hoy, Fabiano Caruana metió huevos, toda la garra, y Wesley Soap aparentemente arrugó o estuvo impreciso, no lo sé. Y Caruana ganó una serie de partidas consecutivas el día de hoy. Una, dos, tres, cuatro partidas ganadas al hilo. Y una de ellas que le dio el triunfo, o más bien, en la partida número 11 de cada match, el triunfo equivale a tres puntos. Eso permitió poder superar en el marcador a Wesley Soap. En la última partida, que no aparece gráfica acá, hubo tablas. Y fue lo más curioso del mundo, porque era una posición igualada, con muchas piezas, y Wesley Soap acordó hacer tablas cuando tenía la posibilidad de poder jugar a ganar y entonces igualar el match y tal vez ir a algún tipo de definición. Cuando le entrevistan, él dice que Caruana estaba jugando mejor el día de hoy y no sé qué cosas, ni sé qué cosas más, pero realmente fue una locura, porque no se explica cómo abandona un match cuando tiene la posibilidad de jugar a ganar. Es realmente absurdo, no sé cómo explicarlo, no sé qué pasó por la cabeza del gran maestro, pero Wesley Soap decidió hacer tablas y con eso darle en bandeja de plata el pase a la final a Fabiano Caruana. Tremenda remontada, ganó cuatro de las seis partidas disputadas el día de hoy. Realmente brutal. Así que la gran final será entre Fabiano Caruana y Magnus Carlsen en el número uno y el número dos del mundo frente a frente otra vez. Así es que parece que esto se viene buenísimo, señoras y señores. Bien, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Y esas personas fueron Ramón Ulises Arroyo, Betseida Sánchez, Luis Felipe, Mr. Andy, Edgar Rivera, Jorge Casas, Fercho SP, Daniel Iván MTZ, también tenemos a Alexis Jiménez, Eño Mejía, Roberto Rojas y Armando Cienfuegos. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Respecto a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos el de WizardZombie154 que nos dice Yo viendo cómo se deja Levo la pieza y la torre. Maravillosa jugada y le produce risa por supuesto. Y también tenemos a K. Zora que nos dice Oh sí, oh sí, un video en directo simplemente hermoso. Like si estuviste en el directo. Bueno amigo, te tengo que corregir, no son directos sino que son estrenos. Son cosas muy diferentes en los estrenos, los videos son grabados. También recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo click en el botón unirse. Recibirás estas coronas de fidelización y además video clases que te permitirán subir tu nivel en ajedrez y que son video clases que solamente los miembros podrán ver. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Finalmente agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre te invito a mantener la campana de notificaciones activa, de esa manera llegarás a tiempo a directos, estrenos y a la notificación de una nueva partida inmortal de ajedrez. Un abrazo grande y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.